Música Amigos sean bienvenidos a este tercer video de arreglos a la Yamaha en esta ocasión vamos a pintar toda la motocicleta lo primero que tenemos que hacer amigos va a ser lijar todas las partes de la moto tanques, salpicaderas, tapas laterales con el objetivo de quitarles el brillo y poder arreglar abolladuras o rayones que tenga la motocicleta la ventaja de esto es que tanto las salpicaderas como las tapas laterales son de metal entonces va a ser muchísimo más fácil arreglar todos los desperfectos que tenga también es muy importante que le quitemos perfectamente el brillo ya que si no, no va a agarrar correctamente la pintura de acuerdo amigos entonces tienen que quedar más o menos así sus piezas cuando ustedes deseen pintar su motocicleta y la acaben de lijar bien amigos ya que terminamos de lijar nuestro tanque vamos a proceder a aplicar primer ¿por qué decidí aplicar primer? porque yo quiero darle un acabado final en un tono gris y ya que el tanque es blanco nos podría llevar un poco más de pintura llegar a ese tono entonces yo le estoy aplicando un primer color gris al tanque para que al momento de pintar no nos gaste tanta pintura y sea más rápido el proceso de pintado amigos esto también lo podemos hacer con las salpicaderas aunque como son grises no sería tan necesario pero para no fallar vamos a aplicarle primer también a las salpicaderas amigos ¿de acuerdo? muy bien amigos ya que tenemos emprimado todas nuestras piezas hay que esperar a que seque y ya cuando esté seco hay que darle una pequeña lijada amigos esto hay que hacerlo con una lija más delgada para que no nos vaya a rayar pues ya el primer y simplemente nos vaya quitando las imperfecciones que todavía tenga los pequeños grumos, si le cayó polvo, etc. todo eso lo vamos a quitar con una lija y recuerden que para preparar el primer hay que agregar la misma cantidad de thinner que de primer por ejemplo si yo utilizo un litro de thinner perdón un litro de primer tengo que agregarle un litro de thinner amigos para pintar yo voy a utilizar el siguiente material primero una bicapa o brillo o transparente depende como lo conozcan de la marca Zaya esto es para que al momento de que terminemos de pintar le apliquemos esta última capa y quede más brillosa nuestra pintura este viene con su catalizador y este nos sirve para que seque más rápido si no se lo aplicamos va a tardar muchísimo en secar este lo pueden comprar de la marca de su preferencia no hay ningún problema también la pintura es marca Zaya automotriz y viene en este botecito porque yo les pedí que me igualaran la pintura a la que traía y bien amigos para preparar la pintura es igual que el primer si yo utilizo medio litro de pintura tengo que agregarle medio litro de thinner y los tengo que mezclar bien y ya después para vaciarlo al vaso de la pistola para pintar la tenemos que colar nunca se les vaya a olvidar eso siempre hay que colar la pintura para que no tenga excedentes de grumos de polvo o cualquier otra imperfección que nos pueda echar a perder nuestro trabajo recuerden también que cuando vayan a pintar la superficie sobre la que vayan a pintar debe de estar libre de polvo, de mugre y de grasa si no tenemos cuidado de eso no importa con que material la vayamos a pintar nos va a quedar mal amigos nosotros vamos a aplicar dos manos de pintura una vez que seque un poco la primera capa de pintura vamos a limpiarla con un trapo húmedo de manera muy suave para quitar todo el polvo que le haya podido caer y después aplicamos el brillo amigos y bueno si les gustó este video por favor suscríbanse al canal regálame un like y suscríbete amigos hasta la próxima